Platícame, ¿de dónde vienes? De Venezuela, amigo. Pero Venezuela es muy grande. De Falcón, de Miranda. Obviamente vienes acá por la necesidad de... Hay problemas con el presidente Maduro, ¿no? Tengo un niño pequeño y no hay trabajo. El puesto mínimo son seis dólares, lo basta para estar allá. Entonces yo no pensaba salir de mi país porque allá tengo mi familia. Tengo mi mamá, mi papá, toda mi familia, mi abuela. Pero la necesidad me hizo salir del país porque sí, yo tengo niños pequeños. ¿Y vas a Estados Unidos o ya te vas a quedar aquí? El sueño de llegar, mi destino de llegar a Estados Unidos, pero ahorita la cosa está muy dura. Y ahorita estoy pensando en estabilizarme acá en México y quedarme acá. Por lo menos sabes jugar fútbol, me supongo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde vives actualmente? Ahorita estoy acá, me estoy quedando en el Hotel Atlántico. Ah, 52. Juego Fútbol, soy balbero, me dedico también, soy profesional en la balbería. Pero como tengo dos días de recién llegado, no conozco, me estoy adaptando primero. ¿Qué le dirías a tus amigos, tus paisanos de Venezuela? Este canal se transmite a través de YouTube a nivel internacional, también en TikTok. Pero, ¿qué le dirías a tus paisanos? Pues, a mis paisanos que tienen niños pequeños, el consejo que les doy es que no lo intenten, porque es difícil. Quizás hay personas que dicen, sí, es fácil, pero a los que vienen solos se les hace fácil, a los que venimos con familia es más difícil, porque nos toca fuerte, a mí me ha tocado fuerte, y por eso le doy el consejo de mi parte, no, el que tenga niños no lo entiende. ¿Y si no se dan las cosas, te vas a regresar, me supongo? No, no tengo pienso en regresarme, si ya no se dan las cosas, no se me dan al destino que llevaba, me quedo acá en Ciudad de México. Veo cómo me busco un trabajo, alguien o algo que pueda vivir, pues. ¿En qué trabajabas allá, Venezuela? Eh, allá trabajaba en construcción, soy valvero, como le digo, tengo mi profesión, yo fui a trabajar por mi cuenta, pero también sé la construcción. Por último, ¿estabas mejor antes o ahora con Maduro? No, antes. Antes éramos ricos y no sabíamos, porque mi papá era policía, tenía un puesto de lubricante, vivíamos bien y no nos habíamos dado de cuenta, no me había tocado esto que me toca ahorita. O sea, desde que llegó Hugo Chávez se transformó todo. No, no, cuando estaba Hugo Chávez todo estaba bien, después que él murió y agarró al presidente Maduro, todo. Pues le hablan al pajarito, ¿no? No, todo se fue a... discúlpenme la mierda, como dicen allá. Híjole, amigos, pues aquí está realmente un amigo, compañero, que viene de Venezuela a ganarse la vida. Ayudémoslo, él está aquí en la parte del Zócalo, prácticamente la 5 de mayo estaba, la 5 de mayo y llegando al Zócalo. Vamos a ayudarlo, porque además la necesidad está huyendo de su país por pobreza, por hambre. Y hasta los mexicanos esperamos no tocar, tocar madera para que no nos suceda lo que le está sucediendo a Venezuela. Gracias, amigos. Gracias, amigos. O sea que Inicial Deportes, saque Inicial Deportes en YouTube y en Facebook y TikTok. Amigos, gracias, pásenla bien. Gracias.